Dicen que la luna Es un gran tesoro oírlo cantar Pero hay tanta magia que suelta en sus manos Cuando una guitarra se pone a tocar Que si mujer tiene su voz escondida Hembra en su guitarra tiene que ocultar El cantor del guay ya Es un maestro les digo Daniel Rodríguez se llama Pancita pa' los amigos Hijo de tigre mi cumpa Cosita pa' los manda De tal palota la astilla De tal espina el pescado Ayer he soñado que Dios desde el cielo Le dio pa' que elija por hembra o mujer Por hembra guitarra que quita las penas O una voz pa'l canto quisiera saber Casi sin pensarlo respondió Pancita Que como mujer Sonia es lo mejor Pero si como hembra pierde la guitarra Se queda sin vida, sin alma y sin Dios El cantor del guay ya Es un maestro les digo Daniel Rodríguez se llama Pancita pa' los amigos Hijo de tigre mi cumpa Pancita pa' los manda' De tal palota la astilla De tal espina el pescado De tal palota la astilla De tal espina el pescado Al compadre Juan Miguel No le pagan el jornal Y aunque no hay gas pa' comer Lo mismo hay que trabajar, pobre Compadre Miguel La vida que le ha tocado Todo el día lo ha pasado Trabajando y sin chistar Por unos tragos de caña El pobre compadre Juan pobre Compadre Miguel La vida que le ha tocado Como cueva de Perudo La disputa de Miguel Que perro destino el suyo Que nadie se acuerda del pobre Compadre Miguel La vida que le ha tocado El doctor y el comisario Siempre le hablan de la ley Que hay que respetar lo ajeno Aunque no hay gas pa' comer, pobre Compadre Miguel La vida que le ha tocado Juan Miguel se ha resignado A vivir entre el arroz Mientras hay gas pa' comer Hay mate Hay que agradecerle a Dios, pobre Compadre Miguel La vida que le ha tocado Pero un día habrá de ser Que esto sea de terminar Y la suerte del compadre Pa' su bien ha de cambiar Cuando canten estas compras Los hombres del arroz al pobre Compadre Miguel La vida que le ha tocado La vida que le ha tocado La vida que le ha tocado Hoy es domingo, en el fiador, anuncian que hay jineteada Muchos amigos voy a encontrar, a don Jiménez y a Coco allá Allá en el campo, cerca al mangrullo, va a estar tranquilo Me instalaré, bajo la sombra de su arbolera, la jineteada disfrutaré En las barrillas, los costillares, pollos, chorizos o algún rechón Allí te espera Cachito Río, que es un baluarte de tradición Y bajo el quincho, los guitarreros, me tachamarra y chamamé Rágido doble, si chacarera, pucha que linda es mi gente, che Que nunca mueran nuestras costumbres, que nunca muera la tradición Que allá en lo alto esté la bandera, pa' defenderla de corazón Que lindo es verlo a esos paisanos, con pilchas gauchas para lucir Con sus atuendos bien prolijitos, y algún floreo para decir Se hizo la noche, vuelvo pa'l rancho, mañana lunes voy a contar Que ayer estuve en la jineteada, y que al fiador nunca había faltado Y bajo el quincho, los guitarreros, me tachamarra y chamamé Rágido doble, si chacarera, pucha que linda es mi gente, che Rágido doble, si chacarera, pucha que linda es mi gente, che Rágido doble, si chacarera, pucha que linda es mi gente, che Ha muerto el viejo Aguará, la costa de luto está Viejito islero que fue, guitarrero del juncal Sabe su río que se da y no vuelve, sabe lo triste que está el alto verde Sabe que viaja llorando y llorando el camalotar Sabe su río que se da y no vuelve, sabe lo triste que está el alto verde Sabe que viaja llorando y llorando el camalotar Canoita, canoita de timbón, compañera del curtido pescador Ya no sale cuando el río está encrespado, no te canta tu canto Canoita, canoita de timbón, compañera del curtido pescador Ya no sale cuando el río está encrespado, no te canta tu canto Canoita, canoita de timbón, compañera del curtido pescador Murió en un atardecer, cerca del colastinés Allí el invierno al pasar, fundió su frío mortal Lo sorprendió un fuerte viento en las aguas No le dio tiempo de entrar en la playa Y aunque lo vieron remando y remando, se fue el aguará Lo sorprendió un fuerte viento en las aguas No le dio tiempo de entrar en la playa Y aunque lo vieron remando y remando, se fue el aguará Canoita, canoita de timbón, compañera del curtido pescador Ya no sale cuando el río está encrespado, no te canta tu canto Canoita, canoita de timbón, compañera del curtido pescador Ya no sale cuando el río está encrespado, no te canta tu canto 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 Si me preguntan en qué pago yo nací Muy orgulloso de mi tierra como estoy Contesto, vengo de los pagos del curí Y las naranjas ya sabrán de dónde soy Donde la gente le abre grande el corazón Y cuando la palabra empeña el documento Donde le ponen justo apodo y al momento ya sabrán Seguro Le andes hoy Soy de la tierra de Pancho Con provinciano de Urquiza Donde la propia camisa Le dan de un apurón Si un día cae de visita Se siente dueño de casa Como rey cría me lo pasa Aunque usted sea usted nomás Música Islas gigantes Islas gigantes arandían Rollos e invas Mano que estreche Amigo firme habrá de ser Carne con cuero Con el pelo sin quemar Hijos que migran Con el sueño de volver Tierra del dicho Tierra del dicho Y la feliz comparación Sábalo asado a la parrilla Y con galletas Mate tomado Sin apuro Y en chancleta Ya sabrán Seguro Le andes hoy Del pueblo ameno Y alegre Que ríe espontáneamente Con el vientre para afuera Gente de fiarse en su gente Sombrero de paño y bota Cañas altas y enlustradas Buena pero en el caballo Larga cola recortada La plan Karna 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 Ya sabrás De donde soy ¡Donde soy! Siento una inmensa alegría Mi pecho fuerte se agita Porque encontré allá en el monte Perdida esta chamarrita Si allá vas perdida por aquellos montes La encontré llorando, no supe qué hacer Te dije cálmate que yo te conozco Que un lugar en mi alma vos vas a tener Desde ese momento andamos caminos Y te querenciaste ser mi corazón Por ser compañera lo quiso el destino De que estés conmigo en el diapasón Sabes que te quiere mucho mi guitarra La libertad Ha pasado el tiempo y aún sigue conmigo La cuno en mis brazos pa' hacerla dormir Y quiero que siempre esté en mi guitarra Porque yo sin ella no puedo vivir Llorarán los sauces, no cantarán el río Los eibos muy tristes se van a poner Cuando no te canten y no haya fogones En ruedas de criollos al amanecer Pero mientras viva quédate tranquila Que andarás conmigo pues me hace feliz Y nos perderemos de nuevo en el monte Pa' que no te olvides que ahí te conocí Ay, chamarrita, cuánto te quiero Me desespero si tú no estás En mi garganta viene entre rianas Vos sos un canto a la libertad En mi garganta viene entre rianas Vos sos un canto a la libertad La chamarrita, cuánto te quiero Cada viento gonera amanecerme cantándola Entre traguitos de vino tinto Con mis amigos quiero entonar Una chamarrita que de hace tiempo En mi guitarra guardada está Y suelto al viento recuerdos lindos De aquellos tiempos pa' recordar Presente tengo en borchamarras Aquella barra de amigos fiel Que en serenata amanecían Cantando coplas con gran placer A la gurisa linda del pago Que sin quererlo me enamoré La marra mía con estas letras Quise cantarle al gran amor A la amistad de aquellos hermanos Y de aquel tiempo que no pasó Quiero chamarras con alegría Forzar la viola a tocarte así Saber que todos esos amigos Sienten lo mismo que siento aquí Presente tengo en borchamarras Aquella barra de amigos fiel Que en serenata amanecían Cantando coplas con gran placer A la gurisa linda del pago Que sin quererlo me enamoré Pago querido en la chamarra Quiero decirte no te olvidé Tengo en la mente esos momentos De guitarreadas de aquel ayer Y en cada nota por borchamarras A mi guitarra le arrancaré Esa alegría que de muchacho Viví en los tiempos del pago Que presente tengo en borchamarras Aquella barra de amigos fiel Que en serenata amanecían Cantando coplas con gran placer A la gurisa linda del pago Que sin quererlo Me enamoré Desde lo alto de una lomada De nochecita me gusta ver Como palpitan en la distancia Las lucecitas de Santa Fe Cualquiera en la mitad de mi entre ríos Una tan hacha parece ser Que cuya torre se habita el río Con sus colores de no creer A la hora de la tarde Cuando rojo sol se enciende El encanto de las islas Me detengo a contemplar Arena les iba a arranco El partir de un canoero De una que otra garaza blanca Sobre el lobo del cauda Por ser mi tierra Con su paisaje La que me alienta para cantar En esas lomas de mi entre ríos El canto mío quiero trenzar Querida tierra que don Linares En acuarelas también pintó En su canoa de pescadores El puerto Sánchez El puerto Sánchez Que quiero yo A la hora de la tarde Cuando rojo sol se enciende El encanto de las islas Me detengo a contemplar Arena les iba a arranco El partir de un canoero Y una que otra garaza blanca Sobre el lobo del cauda Y una que otra garaza blanca Sobre el lobo del cauda Y una que otra garaza blanca Y una que otra garaza blanca Y una que otra garaza blanca Yo sé que en el pago Me tienen idea Porque a los que mandan No les cabresteo Porque despreciando Las huellas ajenas Si abriré mi camino Pa' dir donde quiero Porque no me han visto La verla coyunda Ni andar hocicando Pa' hacerme de un beso Y saben de sobra Que soy duro de boca Y no me asujita Ni un freno mulero Porque cuando tengo Que cantar verdades Las canto derecho No más a lo macho Aunque esas verdades La muestren bichera Anden ahí descreiba Que hubiera gusano Porque al copetudo De riñón cubierto Pa' quien no usa leyes Ningún comisario Lo trato lo mismo Que al que solo tiene Chiripá de bolsas Pa' taparse el rabo Porque cuando traje Mi china pa'l rancho Me olvidé que hay jueces Pa' hacer casamientos Y de nada vale La mujer más buena Si su hombre por ella No ha pagado derecho Porque a mi gurí Se los he criado infieles Aunque el cura Grite que irá al infierno Y digo Andescuadre Que pa' nada sirven Los que solo viven Pirinchando el cielo Porque no me llenan Con cuatro mentiras Los maracanaces Que vienen del pueblo A elogiar divisas Ya desmerecidas Y hacernos promesas Que nunca cumplieron Porque aunque no tengo Ni han de carne muerto Soy más rico que esos Que ensanchan sus campos Pagando en zancochos De tumbas resecas Al pobre pionquicha Los bofes hinchando Por eso en el pago Me tienen idea Porque entre los eigos Estorba un quebracho Porque a tuitos Ellos le han puesto La marca Y tienen envidia De verme orejano Y a mi que me importa Soy chúcaro y libre No sigo a caudillos Ni en leyes me atranco Y voy por los rumbos Clareado de mi antojo Y a nadie es preciso Pa' serme Vaquiano No sigo a caudillos 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 Dicen que el tiempo de la justicia Se va perdiendo por la avaricia Dicen que el tiempo de andar cantando A fuerza de hambre lo están matando Mi longadura porque estoy harto de mi seadura Y no le encuentro la punta al hilo De que haya poco que tiene muchos y muchos pocos Que van ceñidos con la moral Dicen que tengo raras ideas Porque no busco mi conveniencia Dicen que vivo equivocado Porque no quiero vivir y pisado Mi longadura porque estoy harto de mi seadura Y no le encuentro la punta al hilo De que haya poco que tiene muchos y muchos pocos Que van ceñidos con la moral Dicen que el tiempo viene llegando De la justicia para los de abajo Que aunque nos cubran los nubarrones Llegará el día que el sol se asome Llegará el día que el sol se asome Que van reñido con la moral Que van reñido con la moral Llegará el día que el sol se asome Que van ceñidos con la moral 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 Quédate allá no te vengas nada Para Buenos Aires Para Buenos Aires Que en tu provincia vas a encontrar La oportunidad No desespere siempre Trabajo para el que quiere Hacer las cosas decentemente Y en libertad Hace ya un tiempo que Buenos Aires Ya no es la misma Hay mucha gente que se equivoca al venir pa' acá Que todo es fácil, algunos dicen, pero no saben Se sufre mucho, después hay que ver si vos te adaptás Y yo te digo, quédate allá, no vengas nada Porque el futuro está en tu provincia, no lo dudé Aquí les piden andar corriendo pa' todos lados Si a la fin de cuentas llegamos apenas al fin de mes No cambies nada de lo que tienes por tanto asfalto Aquí el calor junto a la humedad te van a hacer mal Si en el verano las calles hierven de día y de noche También los coches son puro ruido y es infernal Por más humilde que sea tu rancho, cuidado hermano Cerro, montañas, ni un arroyito encontrarás Todo el paisaje que te rodea es impagable Aquí no hay nada de todo eso, ya lo verás Y yo te digo, quédate allá, no vengas nada Porque el futuro está en tu provincia, no lo dudé Aquí les piden andar corriendo pa' todos lados Si a la fin de cuentas llegamos apenas al fin de mes Si a la fin de cuentas ya ni llegamos Al fin de mes Abrazando entre ríos está siempre mi canto Por quererte tanto me hiciste cantor Amo a tus lomadas, montes y cuchillas Amo a tus ausales, tus ceibos en flor Inspiran mi canto, zorsales, calandrias A las cuales admiro por su libertad Y todo entrerriano que sea bien nacido No solo su canto habrá de imitar Vibran las bordonas cuando yo te nombro Un vive entre ríos, grita el corazón Y un nudo me ata fuerte la garganta Me nace la vena de mi inspiración Gracias, doy mil gracias por haber nacido Allá en Entre Ríos la cuna mejor Yo tengo el acento de Pancho Ramírez Y moriré siendo como el soñador Concepción del Uruguay siempre te nombro Orgulloso de haber nacido allí Cada vez que te veo yo me asombro Y me siento más que nunca tu gurí Cuando paso por mi barrio los recuerdos Se me llena de nostalgia el corazón Galopea y oigo ruidos de cencerro Se hace dueña de mi alma y la emoción Si supieras cuánto te amo viejo barrio No me importa lo cambiado que hoy está Que atraviesa una ruta para el puerto Los camiones al matados a topar Aún existe el puente negro donde siempre Yo solía mirar el tren pasar Concepción del Uruguay yo te recuerdo Y te juro que nunca te he de olvidar En el barrio San Isidro se han quedado Alegrías y recuerdos del ayer Los que tengo en mi alma bien guardados Los que siempre vuelven a florecer En el fondo de aquel campo todavía Está el monte de un calito que plantó Mi padre los regaba día a día Él ya se ha ido pero ese monte no Si supieras cuánto te amo viejo barrio No me importa lo cambiado que hoy está Te atraviesa una ruta para el puerto Los camiones al matados a topar Aún existe el puente negro donde siempre Yo solía mirar el tren pasar Concepción del Uruguay yo te recuerdo Y te juro que nunca te he de olvidar Concepción del Uruguay yo te recuerdo Y te juro que nunca te he de olvidar Concepción del Uruguay yo te recuerdo 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 Concepción del Uruguay yo te recuerdo